Más y es momento de conocer qué pasa con Lanús, ya lo dijo Javier Azcargorta, hay que tener cuidado, es el último campeón de la Copa Libertadores de América. Se para bien defensivamente, contra golpea bien, seguramente van a jugar bien atrás, tratando de especular un poco con el resultado. Me imagino que arranan a hacer algún gol, pero bueno, también nosotros sabemos que ellos han sacado buenos resultados en México y en Brasil. Y tenemos que estar atentos, no solamente a lo que podemos hacer ofensivamente nosotros, sino también de jugar un partido y bueno. Sí, se habla mucho de Bolívar, del tema de la altura, pero el visitante contra el rival es muy bueno, como el León, ha conseguido resultados muy buenos. Así que hay que tener mucho cuidado, pero por supuesto que después nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego y vamos a tratar de conseguir un triunfo que nos dé un poco más de tranquilidad para ir al final. No, nosotros vamos a respetar, vamos a respetar porque se han ganado respeto creo que de todos los equipos y bueno, como lo viene demostrando. Como decís vos, para el Flamengo, para el León y hizo muy buenas partidas, entonces digamos que el respeto que se merecen, pero obviamente es importante un buen resultado. Así que creo que va a ser difícil, pero bueno, como se ve que antes.